hola amigos aquí os traigo este pequeño vídeo que llevaba unas semanas queriendo hacer sobre bueno para mostraros un poco la evolución de la pierna de la lesión y sobre todo pues enseñaros una máquina que vamos que es muy simple y muy sencilla pero que me he fabricado pues artesanalmente para poder seguir con la rehabilitación de la pierna y cumplir el último último tramo de la recuperación que espero que finalmente me lleve a conseguir grados suficientes para poder hacer más cosas en la vida sobre todo sobre todos no sobre todo pero también por poder subir más la moto en septiembre el 2 de junio de 2013 como muchos sabéis pues tuve un accidente en la isla de man tocando un pequeño murito de piedra que me reventó la pierna y perdí la rótula el fémur roto y la tibia también muy tocada tres meses después empecé a hacer rehabilitación después de muchas operaciones y bueno a día de hoy un año y medio largo después de estar de rehabilitación con mi fisioterapeuta y amigo Alberto Collado al cual le dio las gracias y se las daré infinitamente por todo su interés y su pasión mostrada en mi caso pero el caso es que esa etapa con el fisioterapeuta con Alberto pues bueno ha llegado a su fin porque por varios motivos que tampoco viene al caso pero vamos que cualquiera se puede imaginarnos y ahora pues toca redoblar esfuerzos por mi parte y bueno intentar pues seguir avanzando en esos en esos grados de doblar la pierna que ahora mismo estoy en torno a 115 115 grados 120 a veces se va para llegar a 240 aproximadamente 145 de lo que se necesita para pilotar con holgura una una moto de carreras así que así que nada os acompañarme que vamos a la habitación aquí al lado de mi taller donde tengo puesta la máquina y os enseño un poco cuál es mi rutina ahora todas las tardes y de aquí a bueno pues el próximo seguramente el próximo seis meses mínimo claro ojalá fuera fuera menos pero es muy duro es muy difícil hace mucho daño y se pasa mal y entonces bueno pues cuesta como ha costado hasta ahora y seguirá costando como uno hacerse daño a uno mismo es muy difícil pues lo que hago es que ahora veréis una máquina que un motor que tengo un mando a distancia con el cual soy capaz de tirar de la pierna para que doble así que sin más pues veniros conmigo echar un vistazo y os enseño de qué se trata bueno pues aquí estamos esa es la máquina si es que se le puede llamar así he cogido un banco de trabajo que tenía sin usar de scooters de la época de cuando corriera scooter aquí en mi en mi garaje y lo he transformado en una máquina de fisioterapia ahí tenéis la placa la famosa placa sobre que pregunté para qué serviría y lo que hace es que va atornillada a este banco y me sostiene la pierna recta este es un motor paso a paso de una camilla de un hospital que tiene un mando a control un mando a distancia con el cual puedo pues ajustar el que tire o el que suelte la pierna ahí está esa esa férula de plástico que se hace en caliente y con la forma de la tibia de la rodilla para que la fuerza que aplique el motor pues se reparta uniformemente por la tibia y así no me cree problemas que bueno la tibia pues se fractura en varias siete trozos en concreto y aunque ya está bastante soldada pues no conviene forzarla en ningún punto concreto así que ahí pues cuando llego me pongo me pongo la férula está en en posición lleva dos pequeños alambres en la parte de atrás y estas estos velcros para sujetarlo la pierna una vez que que me lo he puesto pues cojo esta cuerda y la ato con el mosquetón al propio a la propia férula que es la que luego va a ir conectada al al motor al motor paso a paso y el que va a tirar de la pierna aquí paso la pierna por debajo de esta correa que hace que cuando el motor tire que tiene una fuerza tremenda pues no me levante la pierna entera porque lo que me interesa es que la rodilla quede fija para que para que la pierna pues pueda pueda doblar y haga el efecto y aquí ya pues me voy colocando este banco que no es precisamente muy ancho pero bueno es bueno para para este caso y una pequeña almohada que tengo ahí pues para poner la cabeza cojo el mando con el con la mano izquierda y aquí en compañía de mi gatilla rosy aquí engancho la cuerda y en ese momento pues como veis como veis esa placa de atrás está puesta de esa manera para que luego cuando tiro fuerte la pierna se me intenta ir para un lado pues me la mantenga me la mantenga recta ahí se escucha el motor como como tira y se trata de eso de aguantar ahí los minutos que pueda con presión sufriendo porque duele muchísimo pero intento concentrarme para para aguantar el máximo y cuando ya no puedo más pues pues suelto descanso y vuelvo a empezar aquí veis por ejemplo en la fase de de tirar de la pierna como el motor va poco a poco poco a poco yo ya empiezo de una posición en la que prácticamente no puedo doblarla más y a partir de ahí es cuando empieza a tirar el motor hasta que ya lo paro ajusto al máximo que puedo sufrir en ese momento y ahí intento intento aguantar el máximo tiempo posible pues eso digo una y otra vez y bueno uno y otro día esto esta máquina tengo en funcionamiento desde el mes pasado que ya en julio pues terminé la rehabilitación en la casa del fisioterapeuta como hacía hasta ahora y bueno y empiezo esta etapa aquí yo solo y bueno como veis ahí empiezo a mover el tobillo que es el momento en el que ya no sé ni qué hacer del dolor y empiezo a soltar suelto el motor y en ese momento empiezo a respirar y soltar duele mucho es dolorosísimo lo ha sido siempre y digo lo ha sido siempre toda esta fase de fisioterapia y lo sigue siendo con esta máquina aunque la máquina lo bueno que tiene es que aplica la fuerza pues lógicamente uniformemente y no tiene los sobresaltos que tienes cuando estás con un fisioterapeuta que es imposible que te aplique todo el rato la misma fuerza y va cambiando y bueno eso tiene bueno pero por lo demás pues bueno sigue siendo muy doloroso aquí esto es uno de los peores momentos cuando suelto la cuerda y tengo que bajar la pierna después de haber estado 15-20 minutos doblando la tope pues ahí pongo cara de estar pasándolo mal y porque duele muchísimo y ya una vez que la he bajado bueno pues empiezo a salir de la mesa esta de torturas que bueno pues bendita mesa de torturas y me lleva a acercarme a ser lo que era como físicamente como persona lo cual redunda en el aspecto psíquico como es fácil imaginar y más en este caso porque me obligó a dejar una actividad pues que amaba y que llevaba toda la vida que estoy haciendo así que bueno pues ya veis que es el atardecer la hora del día en la que puedo echar un minuto a esto y seguir mi camino hacia volver a mi sueño y no 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 Gracias por ver el video.